Lidia Milena La distancia me dice que mucho te extraño Solo han pasado días tristes para mí Como quisiera volver a estar en tus brazos Como quisiera volver a estar junto a ti ¿Por qué será que este destino nos ha separado? Tal vez sea una prueba de amor sagrado Que la distancia nos quiere enseñar ¿Por qué será que cuando el amor es como una rosa? Llega el verano y su alegría transforma Así me encuentro y tú cómo estarás ¿Y tú cómo estarás? ¿Y tú cómo estarás? Con cariño Temo que mi partida te pueda cambiar Por favor yo te pido que esperes la hora La hora de mi regreso que pronto será Yo miro el calendario y siento que los días Transcurren lentamente como un nube gris Las noches son más largas con esta reunión ¿Y tú cómo estarás? ¿Por qué será que este destino nos ha separado? ¿Por qué será que este destino nos ha separado? ¿Por qué será que este destino nos ha separado? ¿Y tú cómo estarás? ¿Y tú cómo estarás? ¿Y tú cómo estarás? ¿Y tú cómo estarás?